Sobre todo en el primer tiempo, las llegadas de Racing complicaron mucho a Banfield defensivamente, pero estaba Bolonia. A la postre, por todos los que vieron el partido relatado por Jorge Barril, terminaron poniendo en lo más alto al arquero de Banfield, que fue la gran figura. Evitó 4, 5, 6 situaciones en el primer tiempo. Es verdad que Racing no fue tan claro en el segundo tiempo, pero siempre estuvo más cerca. Los muchachos de Banfield se fueron aplaudidos por su gente, por el esfuerzo que hicieron. La figura fue Bolonia. Racing se despidió de la pelea por el título, pero ha hecho una buena campaña, juntando 50 puntos el equipo de Coca.